La repetición de la falta de Conde Adelante de los arretos para Mark Simpson Somos los primeros puntos en la segunda parte, recordemos la primera 15 Con tres triplas incluidas La falta de Virucó, va a ser Simpson 50 y 50 12 minutos para el final Conde Palompa a la barbela, cual está Kiki Villalobos Rami Pérez Cargón defendiendo por diante a Ramón Luj En cuanto a esa posición Pérez, se esconde A penetración de este, hay falta De Cargón A tercera El primero dentro El segundo también dentro A diferencia de 8 Sobre esos puntos sonado, ahora diferencia 6-8 Puntos siempre favorables Socorin Desde el minuto 14 La primera metade que fue cuando conseguía su primera vantage Virucó Que tres triplas Triplas de Chechu Villucó 11 puntos La primera triplas de Virucó A cuarta Real Madrid A su 3-3 Para Mar Simson Una primera metade Goubi Este va mal Llorente Escolisado No pita nada Ahora sí pita la falta de barrera Protesta Navarro Los últimos minutos Parcial de 13-7 De Real Madrid A falta Y Flanda Tercera Él es 3 Conde 3 4 Carlos Rodríguez 3 Radulovic De Madrid 3 Virucó 3 Perrol 3 Simson 3 Antonio Martín Le va 7 faltas Por el segundo Seguido Notable Por 3 El Real Madrid Errón Martín Ahora sí Con visto Segundo La zaneta Tony Martín 58-54 Ahí está Condi Subando Para Barneda Balón para Bowie Anotó Roosevelt Bowie Perfecta Asistencia Para Norteamericano Que xa están 13 puntos Os mismos Que xa Radulovic Dirigió A falta De Antonio Martín A cuarta Rápido Movimiento En el banco Madridista Mar Magnamara Pide troco Entra en pista Retira De Antonio Martín O Yugo Que no En perra Calma En ningún Momento A pesar De las Provocaciones Antes del Cargado Le dijo Antonio Martín Para eso Yugo Rápido 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 A falta Cesar Los Crema Namara Real Madrid Vais a quedar Cortos A Vitale Anotos Anotos Resesperación De Navarro Rápido 5 faltas De equipo En esta segunda parte A diferencia En 5 61 56 Último Rápido De partido Cuando Barneda Está solo En 25 Saídose Prácticamente Ese lanzamento De 3 puntos El sonando Yugo Lente Para Pilipos Sobra Este Para El propio Llorente Antunes Intentando Dividir Para Manamara Ahí Falta A ver Está esperando Gallo Que indique Pizarro A suarge De Radonovich En 3 Runs En Silobón En Rebotes Este El Primero Punto De Marc McNamara Tiene la nota Segundo tiro Tiene la nota Segundo tiro Levantose Salsa Rabunovich Empezó A derrar Llevamos Vamos Forta Forta Para Su equipo Miró Con xeradores Nacionais Estaban todos Sentados Tranquilamente Dicen Que se levantaran A derrar Ninguén Se levantou Tuvo que Sentarse En la Banda Magnamara Magnamara Los tiros Libres A diferencia De 1 Punto Magnamara Que está Seguro Nos lanzamientos De tiros Libres Levaba Anotados 2 Puntos Nos partidos De liga No único partido Liga que Chegara Con Real Madrid Os 2 puntos Que levaba Anotados En 2 Tiros Libres Barneda Piques De perder Balón Bowie Hay falta Anotados 14 puntos Están los 15 63-60 Momento clave A falta De 8 minutos Falta De ran 63-61 9-3 Segundo lanzamiento Rebote Roosevelt Bowie Javi Pérez Va a buscar A Raymond Barneda Bowie Barneda Bowie Barneda Bowie Novamente Contro Tabolero Canasta De Bowie Basta 7 puntos 65-61 Vai a entrar Novamente Sasa Radonovic Vai ser RAN O público Que aplaude A actuación De RAN A ver Si é capaz De aguantar O llivo Slavo Con esas Catro Faltas Personais McNamara A canastra Punto de 3 Tripla A tripla De Barneda Que relanja Novamente Coren E a cuarta 68-63 5 puntos Arriba 7 últimos minutos Antonio Martín Lanzamiento De Martín No va a entrar Rebote Defensivo Sosa Rodonovic Javi Pérez Ahora sí Presiona el túnel Con el Javi Pérez Le canta el segundo Navarro Desde Abanda Ahora deberá iniciar Movimiento Porque queda menos de ver Javi Pérez Buscará penetración Para robar un balón Ahí está Bowie Balón Balón